¡Suscríbete! ¡Señor está salvadores para para una piedad que sabe que te quedará por la espada que hirió te quedará por la historia y te quedará por la espada que hirió y te quedará por la espada que hirió de las lesiones destrozadas las lesiones malvadas de la invasión para una piedad que sabe que es la vida y te quedará por la espada que hirió y te quedará nuestra fe la historia la historia la historia Gracias por ver el video.